La finca Laboratorio Alzamora del Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez celebró una casa abierta para inaugurar y mostrar las mejoras subvencionadas por la Iniciativa Transformadora para la Educación y la Investigación Graduada, conocida como TIGER. El objetivo es tener un espacio para que nuestros estudiantes graduados, igual que los investigadores, profesores, puedan hacer su investigación aquí en Mayagüez. Porque, como saben, Ciencias Agrícolas tiene otras fincas, pero las más cercas son Isabela, Lajas, Gurabo, Corozal, muchas otras, ¿verdad? Hay siete, Juana Díaz. Y el investigador tiene que entonces, adjuntas, imagínate, tiene que ir a esos espacios de campo para hacer su investigación y muchas veces eso le toma el día completo, ir y volver. Entonces, al estudiante graduado que está haciendo investigación en esos lugares remotos, pues le consume mucho tiempo y energía, recursos económicos también a la universidad, tener que movilizar a los estudiantes y los profesores a esos espacios. Mientras que si aquí en Alzamora, que estamos en Mayagüez, al lado del colegio de los edificios de dar clases de Ciencias Agrícolas, el estudiante puede ir y venir caminando, igualmente el profesor, y en cualquier momento llegar, ver su experimento, observarlo, trabajar en él, regresar, venir fin de semana. Así que tiene un mejor control de su tiempo y del recurso y de esa manera le ayuda al estudiante y al investigador lograr su objetivo en un tiempo razonable. En este caso, que nuestros estudiantes graduados terminen su grado de maestría en dos años y medio, máximo tres años. Las renovadas instalaciones y el equipo adquirido permitirán mejorar los procesos y la experiencia de aprendizaje a nivel graduado que se realizan en esos predios. Es uno de los proyectos más sobresalientes que hemos tenido en estos últimos años. Hemos estado inaugurando en el pasado unos laboratorios y hoy estamos inaugurando otra fase más de este laboratorio, en donde se unen interdisciplinariamente facultades y eso es bien importante. Tenemos a la Facultad de Ciencias Agrícolas, a la Facultad de Ingeniería, que han hecho posible este proyecto. En el día de hoy vamos a estar viendo las estructuras que se realizaron para hacer una compota, tractores que se compraron y otros instrumentos de precisión y como parte del proyecto. En una versión anterior de este proyecto se hizo el edificio, se restauró el edificio del programa doctoral, que próximamente estamos trabajando con la propuesta del programa doctoral. De hecho, mañana nos vamos a unir a la Junta del Colegio de Ciencias Agrícolas para finiquitar los trabajos del programa doctoral, que en un inicio las edificaciones fueron parte de este proyecto TAIGR. Así que sin duda, ¿estas mejoras ayudan a ese componente investigativo tan importante para el Colegio de Ciencias Agrícolas? Sí, y al componente investigativo y académico y de servicios también, porque como esta facilidad de hacer composta puede dar al recinto para reciclaje de material vegetativo, para que los estudiantes también en los cursos aprendan cómo hacer composta y otras cosas. Sí, ayuda a la parte investigativa cuando finalmente estamos confiados que se apruebe el programa doctoral y para los cursos normales, convencionales que se están dando aquí. Por su parte, el doctor Raúl Machiavelli, uno de los gestores e investigadores principales de TAIGR, ofreció un resumen de la historia y trayectoria de este esfuerzo interdisciplinario. En el 2014 nosotros solicitamos los fondos al Departamento de Educación Federal. En ese momento yo estaba fungiendo como director de estudios graduados y decano asociado de asuntos académicos, y allá solicitamos los fondos al Departamento de Educación e hicimos un grupo interdisciplinario de personal de facultades de ingeniería, facultades de ciencias agrícolas y la biblioteca, y entre todos armamos un proyecto. El proyecto involucraba a gente de los programas doctorales nuevos de ingeniería, involucraba investigación graduada en ciencias agrícolas, y principalmente el GRIC, el Centro de Estudios de Graduados de la Biblioteca, que es todo un éxito en la cantidad de visitantes y actividades que ellos tienen en este momento. Este año se completa el quinto año de la propuesta, seguramente ya estamos comenzando a cerrar ciclos en casi todas las cosas, si nos autorizan a continuar un año más, algunas extensiones, vamos a completar las cosas que por distintas razones no se han podido completar, pero sí ya estamos más o menos completando y pudiendo decir hemos cumplido la mayor parte de los objetivos que nos habíamos propuesto. El evento contó con una intervención musical de una selección de la Orquesta de Cuerdas de Recinto. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa.